Mi nombre es Jaume Gázquez, soy director general de Serafí Industria Gráfica. Serafí Industria Gráfica es una empresa familiar que tiene sus orígenes en el año 1964, en el que forman parte 25 empleados y que en el orden de volumen de trabajos anualmente movemos aproximadamente unos 25 millones de unidades de diferentes tipos de producto. Empecemos a trabajar en Switch en 2017. En 2017, teníamos justo una necesidad puntual muy grande. Desde nuestra incorporación al mundo de las impresiones de offset digital, las máquinas son tremendamente rápidas y los ficheros tienen que llegar igualmente rápido. Y nos habían hablado muy bien, nos habían enfocado hacia instalar Switch como elemento para dinamizar nuestra capacidad de producción, pero a la vez teníamos una necesidad puntual muy grande que es el mundo de los e-commerce había irrumpido en nuestro negocio y gestionar la información que conlleva una producción de un e-commerce nos soportaba aproximadamente que teníamos que dedicar un empleado ocho horas al día simplemente a asumir y a reportar información a nuestro sistema de datos para después poder emitir este, hacer la expedición del trabajo que por otra banda Switch también procesa. Para nosotros el día que tenemos un problema con el servidor y donde está instalado Switch y por el motivo que se ha parado, es un auténtico colapso, es un problema monumental. Por desgracia o por suerte lo encontraríamos o lo encontramos mucho a faltar. No sabemos trabajar sin el apoyo que nos da Switch por la automatización de procesos, por la cantidad de pasos que ahorramos, por ese estándar que ya tenemos automatizado en muchos flujos de producción y que el momento que está parado pues gestiona realmente un embotellamiento en producción muy grande. Estamos en un mundo tremendamente globalizado y estamos en un mundo superdigitalizado. Todos estamos acostumbrados a comprar y sobre todo las generaciones futuras están acostumbradas a comprar online y a saber en qué día, en qué momento y a qué hora voy a recibir mi pedido. Entonces, lo que estamos en nuestro sector, en el sector de las artes gráficas y en nuestro caso en particular, todo lo que no tengamos digitalizado, todo lo que no podamos automatizar procesos, nos puede sacar del mercado o perderte oportunidades de negocio. La automatización nos permite también, por una banda, planificar bien, darle los sentidos, los procesos a un trabajo concreto, olvidar que ese flujo funciona bien a partir del momento que está validado y nosotros podemos también permitirnos poner foco en otras actividades que nos generen también más valor. Es decir, nosotros hacemos una diversidad de productos muy grandes, desde una tarjeta de visita hasta una caja de lujo superpersonalizada, forrada sobre cartón. Entonces, lo que nos permite precisamente una de las ventudes de Switch es de automatizar lo que es automatizable y nosotros tener tiempo para poder foco en los productos que podemos después seguir automatizando con Switch o poner ese valor, diríamos, diferencial en nuestro mercado. Switch te permite pensar en una hoja en blanco, no solo es un flujo de trabajo donde automatices procesos de pit stop, de calidad, de entrada en máquina, sino que te puedes permitir el lujo o la funcionalidad de retroalimentar nuestro sistema de ERP, de monitorizar qué se está imprimiendo, qué no se está imprimiendo, de poder hacer backups de procesos, incluso hasta de JDFs, por decirlo de manera, para evitar problemas que podamos tener en un futuro por un corte de información o cualquier cosa. Y es un libro abierto. Entonces, a veces es difícil centrarlo solo en una sola cosa, pero yo creo que no todo está escrito y que tenemos que ser capaces de pensar siempre un poco más allá. Es decir, hay que ser optimistas y que podemos lograr procesos más innovadores.